Y aquí estamos, semana 3.0, en otro bloque más, ahora con Silvana Alonso, que nos trae todas las soluciones, todas sus quejas. Usted cuando se levanta dice, ¿de qué me voy a quejar hoy? ¿Qué me pasó ayer? Silvana Alonso se lo soluciona. Siempre se acuerdan de mí, ¿no? Es un buen momento, sí, cuando la gente tiene un problema. Dice Silvana, a ver, silvanalonso.com. Sí, exactamente. Viste, estudiosilvanalonso.com. Ahí tenemos, ya arrancamos. Sí, me manda siempre el mensajito, desde cualquier lugar, a cualquier hora. A cualquier hora, llega ahí, bueno, es así, usted da el mail y entran todos. Pero bueno, lo importante es que siempre está bueno poder hacer la consulta, porque muchas veces, claro, muchas veces me pasa que a veces clientes por algún tema vienen y me dicen, ah, sí, porque la otra vez me pasó tal cosa. ¿Por qué me llamaste? Claro, es que muchas veces la persona no sabe o a quién recurrir o no sabe que tenía el derecho a reclamar algo. Por ejemplo. Entonces, ante la duda, es preferible enviar un mail y yo les comento a ver qué se puede hacer. A veces no se puede hacer nada. A veces es fácil, a veces es rápido, a veces se verá cómo será. Pero, por ejemplo, fin de semana largo, no este, el otro. El fin de semana próximo es el fin de semana largo que mucha gente decide irse el próximo fin de semana. Una escapadita. Sí, y no siempre solamente por la escapadita, sino también para alquilar para el verano. Ah, también, muy bien. Es un fin de semana como bastante clave para definir lo que son las vacaciones de verano. Entonces, muchos eligen el mismo destino que van a elegir en el verano, cosa que felicito, porque después si no tenemos un montón de problemas cuando decidimos alquilar en internet. Claro, el que va a hacer eso que vos decís, está bueno, digamos que se ahorra un problema porque va y ve lo que va a alquilar. Difícilmente le mienta, no le pueden mentir demasiado, le pueden mentir en alguna cosita, pero difícilmente que en todo. Ahora... Te puede pasar igual, pero es importante haber ido al lugar. Igualmente, también nos puede pasar que vayamos al destino elegido, que ya estemos pensando para las vacaciones de verano y que nos pase algún problema ahora, en este fin de semana largo. Entonces, ¿cuáles son los mayores problemas, como el ranking de problemas que podemos tener? Son las cancelaciones o demoras en los vuelos o en el transporte de colectivos de larga distancia, que recordemos que muchas veces en los fines de semana largo, el viernes siempre paro, ¿o no? Y lo hacen en el momento que molesta más. Es un clásico, es un clásico de los viernes previos a los fines de semana largos. Entonces, ahí tenemos, muchas veces se registran demoras. Ese es uno de los temas. El otro tema es el que hablábamos, las diferencias entre lo que vos pensabas que habías contratado y el lugar, la casa o el departamento que hayas alquilado. Porque ahí, además, es como más complejo porque, en general, las fotos están sacadas desde un lugar que siempre parece más amplio o ha pasado de gente que ha contratado hoteles que tenían salida a la playa y cuando llegabas no había salida a la playa. No había ni playa. O era intransitable el lugar. Bueno, esos son uno de los temas que también pasa. Otro de los temas son los paquetes que uno contrata y que no se dan todas las características que habíamos contratado. Y, por último, el tema de los hoteles que tienen también muchas dificultades porque uno contrata quizás el hotel con desayuno y el desayuno o no existe o eran dos galletitas, tipo el que ahora dan en los aviones, ¿no? Las dos galletitas con una taza al té. Punto. Algunas de las cuestiones que te pueden pasar y podés llamar a Silvana Alonso para que te dé una mano en esa situación. Sí. Ahora, ¿qué le pasó a este amigo que las inundaciones de abril le estropearon el auto y seguro todavía tiene su auto retenido? Sí, tiene todavía el auto, si es el caso de Horacio, que recordemos en las inundaciones de abril que fueron muy complicadas y hubo daños, muchos daños totales a vehículos, donde el vehículo no arrancaba más porque se estropeó el motor o algunas partes fundamentales. O muchas veces las compañías de seguros reconocen un daño total cuando el monto para arreglarlo es muy elevado, entonces le sale más barato pagarte la suma asegurada por tu vehículo y no ponerse a arreglar el vehículo dañado. Construcción total, digamos. Ahí determinan destrucción total. En este caso puntual, los daños eran importantes y los llevaron a reparar. Todavía el taller a donde fue a reparar este vehículo todavía no le dieron una respuesta y no lo resolvieron. Esta persona sigue con un lucro cesante importante porque no le dan ni el dinero ni el vehículo, con lo cual se tiene que manejar de otra manera. En este caso lo que hay que hacer es hacer la denuncia en defensa del consumidor y si uno decide no hacerla o te dan una fecha muy extensa para la primera audiencia de conciliación, lo que puede hacer es intimar por carta documento y hacer ya un reclamo judicial para que le devuelvan el vehículo reparado o le entreguen el dinero de la suma asegurada. Pero tiene que pedir una solución inmediata ya. Sí, porque ahí hay una trampita que utilizan muchas veces es que no hay un plazo para la reparación de ese vehículo. Ahora, una cosa es que no haya un plazo y otra cosa es la razonabilidad en los tiempos. Eso se puede aplicar. Eso se puede aplicar y se aplica, de hecho. Perfecto. Y se resuelve bien. Hoy además del mail que es... Tenemos que decir que hoy, si usted es abogado y quiere saber... Más detalles de la ley de defensa del consumidor, pueden venir hoy al Colegio de Abogados que queda en Avenida Corrientes entre Uruguay y Paraná, donde voy a estar dando una charla sobre la ley de defensa del consumidor a las 18.30 horas. 18.30 va ahí al Colegio de Abogados. Tiene que ser abogados porque lo organiza el colegio. Ajá, y ahí van y consultan lo que tienen que consultar. Sí, ahí vamos a hacer un panorama general de la ley de defensa del consumidor y cuáles son las aplicaciones. Perfecto. No van y con casos puntuales porque los casos puntuales los tiene que resolver ellas, si no es trampa. Sí. ¿No? Típico.